Con mis Selfie Pets perro perro, con mis Selfie Pets mono mono Selfie Pets es la mascota que sale contigo en todos tus selfies Pones el móvil en el palo y buscas tu mejor pose Aprietas la patita del perro o el mono y haces la foto o el vídeo más divertido del mundo La mascota cada vez dice una frase ¡Está igual! Te vas a tronchar de risa ¡Compártelo con tus amigos! ¡Selfie Pets! ¡Qué momentazo!